Y Marcelo, ay mamá, mirá me acabo de operar los glúteos de vuelta para compararlos con el plasma que tenés vos de culo, mirá Bueno, se armó la rosca Es lo que hay chicos, pero viste, este culo no sabés lo que es, es maravilloso Es tan divino, es alegre, es un culo Si me lo dijo mucha gente Che, Flavio, estoy casado ya Ay, cierto que te casaste No, bueno, me pegaste Iripino por todos lados para llegar, hiciste, hiciste Pero bueno, pero llegaste, yo no voy a devolver como me devolvieron a mí el año pasado que me pegaron y me pegaron Y viste que los hice llorar todos, pero al otro día me mandaron todos estos al muere Eso también te puede pasar, viste Pero bueno, la verdad Iripino, me parece que sos buena gente Y eso sabemos todos que es así Vos también, vos también sabés Y sabés que te quiero, más allá que hayas dicho cosas Esperaba igualmente que me llamaras por teléfono Yo dije, se le subió el agua al tanque Pero bueno, dije Tengo problemas en la azotea igual, eh Sí, todos los tenemos, pero podemos revertirlo Así que todavía podés seguir llamándome cuando quieras Pero la verdad, te voy a apoyar porque sé que en esto nos costó a todos Y que estás por un sueño Y la verdad, una cosa que nunca dije, yo logré mi sueño Cumplí el sueño de Fundamin, lo hice fuera del certamen cuando terminó Gracias al señor Horacio Loregui Larreta que me ayudó para conseguirlo Así que los sueños se pueden concretar y se va a concretar seguramente Así que yo te voy a apoyar para que veas que yo no soy como vos ¡Bien! Señores, señores, ahí para Marcelo y para Georgina Votación de la señora Moria Casal Marcelo, Georgina, Lorena, muy bienvenidos a la pista ¿Qué tal mi rey? Qué bueno chicos, qué buena la chica, de vos ya sabemos Pero hay que acompañar al señor Iripino Nueva acá, primera vez en el certamen Primera vez, sí, el año pasado como reemplazo de la coach de Sofi Pachano La hija del señor Es bailarina de la compañía de Pachano Es bailarina de mi compañía Smile, una cantante maravillosa también Pero bueno, más allá de eso, me impresionó la corio festiva Había una gran alegría, había sangre, había pasión Había todo lo que necesita el pop latino Toda esa transmisión que te hace vibrar y saltar en el asiento Que transmiten esa energía, buena energía Y estuvieron limpios, porque la corio era con mucha cosa Y en tanta cosa se puede ensuciar Con tanto compás y avasallamiento y pasión Se puede mezclar la cabeza con los brazos Y hacer ahí un tutti frutti que no se entiende nada Se entendió todo, me transmitieron todo lo que querían Al final te vi que te factaba oxígeno de la emoción Aspiraste, te quedó la boca seca Porque te metiste con todo La emoción de volver a un escenario De querer estar en el lugar que estabas De tu sacrificio La palabra sacrificio no sé si es llevar De mucho para llegar a la meta Y sabemos de tus años de dedicación Me encantó chicos y sé que te emocionaste Bueno si querés llorar, llora Ay Pepe, pobrecito Se emocionó Porque le faltó el aire, le faltó el aire al final Estaba emocionado según termino Esa aspirada de oxígeno fue porque Porque bueno, llegué y la conclusión Y me mandé una corio y estoy acá Y aparte moría Ay mi amor Decime No, no, pero a lo mejor siempre repito lo mismo Pero yo sé que en algún lugar me están mirando Ellos son mis padres que no están Y la verdad que nunca pudieron verme triunfar Siempre quedó todo por la mitad Pero yo sé que en algún lado están y me están acompañando Uno se siente muy solo Marce, te faltan todos viejos Y la verdad que los asados de los domingos Nosotros somos muy familiares Y eso se extraña muchísimo la familia, negro En serio te lo digo No, no es por mandarme la parte No, no necesito Soy un tipo laburante Soy un tipo que respeta Y que viene a dejarlo mejor acá en este mundo Lo que yo ya sé es esto Ser feliz, ponerme contento Y nada Y bueno, yo sé que ellos me están acompañando de algún lugar Gracias Marcelo Porque yo Bravo chicos Con Marce Querido Marcelo Te fui a ver invitado por vos a tu espectáculo Fue maravilloso Como protagonista Con un gran elenco Este es mi puntaje ¡Diez! ¡Oh, oh, oh!